Esto no puede ser, no más que una canción Quisiera afuera una declaración de amor Romántica sin reparar la forma estás Que ponga freno a lo que siento ahora Para el fuerte me arrastra el corazón concreto Te amo, te amo eternamente, te amo Si me faltarás, no voy a morirme Si quiero morir, quiero que sea contigo Mi soledad se sienta acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Eternamente, tu mano Cuando te vi, sabía que eras seco